La vida de Wilfred ha sido muy injusta hasta el último minuto, entero luchador, eterno luchador, al que siempre recordaremos por su sonrisa. Me ha encantado la manera que habéis tratado el tema de la muerte de Wilfred, me ha emocionado mucho, qué pena lo de sus hijos. Depa. Nuestro recuerdo para Wilfred, sin duda, ¿no? Descanse en paz, un grande. Hasta mañana. La vida de Wilfred, sin duda, ¿no?